Cuando tienes una relación a distancia aprendes a disfrutar de cada momento, de cada momento sola, de cada momento en el que puedes pensar, de cada momento en el que estarías con él pero no lo estás, no importa. Tu única misión se convierte en vivir el presente, en aprender que hoy es lo que importa y que mañana seguramente que podrás volver a estar con él. Aunque a veces puede ser muy complicado porque necesitas el apoyo de esa persona a tu lado, sus abrazos, sus besos. Sabes que está contigo, aunque no estéis juntos, él está ahí. Y seguiréis caminando los dos de la mano. Recordarás todos los momentos junto a él y a veces es inevitable estar pensando en cada momento que te gustaría que estuviese a tu lado. La confianza va creciendo día a día, crees en la otra persona sobre todas las cosas. Y bueno, siempre queda esa pantalla a través por la cual puedes hablar todos los días, intentar contarle qué te está pasando, cuáles son tus nuevas noticias. También es emocionante poder vivir esto, ¿no? Además recorreremos el mundo juntos, un montón de oportunidades que antes no se presentaban, viajes, lugares nuevos que nunca antes vimos y que a tu lado son mucho más especiales de lo que nunca podían haber sido. Y por fin llega ese día, ese día que tanto estabas esperando, que tenías una cuenta atrás en tu calendario, que querías que llegase sobre todas las cosas y que sabes que dentro de unas horas te volverás a reencontrar. Incluso quizás sean los minutos más largos de tu vida, pero solo con pensar en ese abrazo, incluso se puede hacer raro porque tantos meses separados, tener a esa persona otra vez contigo es genial. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo esto? Que te enseña. Te enseña a disfrutar de cada momento, de cada plan, por pequeño que sea. Incluso te enseña hasta a disfrutar del silencio, del silencio juntos, no importa porque ya no hay distancia. Pero no nos pongamos melancólicos, que también hay momentos muy divertidos. Hace un frío que se puede cortar con cuchillo y tenedor. Y te olvidas de todo, ya casi no te acuerdas de ese periodo separados y además parece que no ha pasado el tiempo entre vosotros. Es inevitable que surjan las dudas, incluso que te llegues a arrepentir de tus decisiones. Pero no mires nunca atrás. Todo lo que hacemos, todos los caminos que elegimos son por algo y nos llevan a un lugar. Nos ayudan a crecer, a madurar y la relación se fortalece, aunque no lo creáis. El momento más duro siempre es el de la despedida. Saber que vas a tener que esperar un montón de días otra vez para poder estar con él. Pero lo bonito de grabar todo esto es que lo puedes ver, recordar, poder sacar una sonrisa y reafirmar cada día que todo merece la pena. Y os preguntaréis por qué os cuento todo esto. Pues porque quiero animar a las que estéis pasando por una situación parecida a la nuestra. Porque hayáis tomado decisiones que no sabéis si son correctas o no, que está siendo difícil. Me habéis hecho llegar muchos mensajes de que también lleváis una relación a distancia y de que no podéis con ello. Pero desde aquí os mando todas mis fuerzas, todos mis ánimos de que sí, que sí podéis. Todavía podéis seguir caminando juntos. Y no podía terminar este vídeo sin contaros algo muy especial. Algo que va a cambiar nuestras vidas y que ha sido inesperado. Como ya os he contado otras veces, íbamos a estar 3-4 años separados. Pero todo ha dado un giro, el rumbo se ha modificado y a partir de este verano vamos a vivir juntos. A seguir con nuestra vida juntos. Y a formar nuestro pequeño hogar. Y estar seguras de que también os voy a hacer partícipes de todo esto. Os mando un beso enorme. Y ahora ya sí que nos podemos despedir a gusto. ¡Chao! ¡Gracias!